Hay un tema que quería tocar con ustedes hace tiempo. Hace tiempo viene circulando en las redes sociales la presencia de ciertas personas que dentro de una posición de izquierda comienzan a criticar al proceso revolucionario de la llamada tiranía extracubana. Dando a entender que son personas que dentro de la misma posición ideológica buscan reformar el sistema para darle espacio y cabida a los nuevos tiempos, a nuevas ideas con aras y con la intención de reformar el sistema sociopolítico que hasta hoy ha imperado en Cuba. O sea, hacer la revolución más dinámica, más funcional y más adecuada a los tiempos es como coger un aparato viejo e integrarlo al sistema de la modernidad pero con el mismo aparato o sea, reformar el sistema. Pero esto, quiero que entiendas una cosa esto es un engaño más de esta tiranía para seguir estirando la soga y seguir echándole hilo al cometín de la dictadura por tiempos y tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo como dice la Biblia. Esto es un sistema que como único se puede mantener en el poder es reprimiendo o mintiendo esto es un sistema que la única forma de existencia posible que le garantiza sobrevivir y su permanencia en el poder es aplicando la misma receta en toda época y en todo tiempo. Todo esto de la izquierda crítica de personas que dentro del mismo sistema han comenzado a criticar como en el caso de Silvio Rodríguez Eduardo de Llano el mismo Junior García y todas estas personas lo único que intentan es ganar tiempo y tiempo y tiempo porque este es un sistema que tiene que tener un control absoluto y total para existir si no, no puede existir. Si ellos no controlan todos los sectores sociales si un solo sector social queda fuera de su control entonces la supervivencia y la existencia del régimen está amenazada y ellos lo controlan todo y lo que no lo tienen controlado pues lo tienen bajo el acecho y la vigilancia constante por ejemplo los testigos de Jehová que nunca los pudieron someter pero los tienen infiltrados desde siempre no para que los testigos hagan nada contra ellos porque los testigos son apolíticos no se meten en política sino para saber lo que están haciendo los testigos de Jehová y lo mismo pasa con la masonería con los caballeros orfelos y con todo sector social perdón que ellos no han podido enganchar al carro de su propaganda y su revolución entonces ellos quieren seguir perpetuándose en el poder y están dando a entender de que están buscando espacio para la salida birmana la salida birmana es la forma en que la dictadura de Birmania pactó con la sociedad civil para ellos quedarse intocables en el poder militar y que el poder civil se hiciera cargo de la sociedad de la economía de la diplomacia y los militares eran al poder pero si nadie se metía con ellos ellos no se metían en la vida de la sociedad esa es la llamada salida birmana y es la que las personas están por ahí queriendo dar a entender de que esta tiranía anda buscando o la salida birmana o reformar el sistema con los socialistas críticos la izquierda crítica pero todo eso es falso todo eso es mentira la concepción del partido único no permite otra ideología que no sea la ideología monopartidista esa dictadura sabe lo que hace sabe lo que la sostiene la seguridad del estado la mantiene en el poder la fuerza armada no controla ni protege nada aquí la fuerza armada está en Cuba para hacerle entender al mundo que hay un ejército pero eso no pinta en Cuba nada en Cuba quien apuntala y mantiene la tiranía es el ministerio del interior con la represión científica del departamento de seguridad del estado y con la represión brutal de la policía es lo que sostiene al poder ahora quien mantiene al poder lo mantiene el exilio que manda el dinero para comprar la tripa el arroz y la cuota del pueblo para pagar las tres guaguas viejas y tener una torunda de cuando en vez de vez en cuando un policlínico y un apósito más nada la prueba está en que tuviste ahí en la pandemia que no había nada o sea todo es una pachada y una mentira y todo lo maquillan y lo coloreten lo colorean en la mesa redonda en el gran y en los medios de información donde todo está bien y de donde todo donde todo está ok ahora la plata grande le entra a ellos de los créditos internacionales de la inversión en el níquel en el turismo y de su red de turismo y hotelería ahí es donde se hacen ricos y siguen pidiendo préstamos y empeñando al pueblo de Cuba por 20, 30 y 40 años después 3, 4 generaciones más para allá y ellos siguen engordando a sus anchas y siguen empobreciendo al pueblo y lo mantienen con promesas que nunca van a llegar de una mejor vida y ahora lo tienen entretenido con las empresitas de las mini y meito esa historia y dándole entender a la gente de que sí de que se está buscando un camino para el diálogo a través de la izquierda crítica o tal vez de la salida birmana pero todo eso es mentira usted verá que van a pasar 20 años más para que vuelva a haber un rebrote de civilidad y de rebelión porque ya esto lo aplacaron ya el de julio lo aplacaron ya con la fallida marcha y la decepción del líder y los juicios sumarios y las largas condenas ya aplacaron la rebelión ya sembraron el terror otra vez ahora tendrán que pasar 20 años más para que los niñitos que van naciendo hoy que no saben nada de lo que ocurrió ahora en el 2040 se vuelvan a rebelar porque esta dictadura es así ya esta rebelión que pasó hoy pasó en los años 94 y la apaciguaron y la del 94 pasó en el 80 y la apaciguaron y la del 80 pasó en el 70 con la gente de Lecambra y la apaciguaron y la del 70 la apaciguaron en el 62 cuando la crisis de los misiles y en el 61 cuando la invasión a Bahía de Cochino ellos todos lo han ido apaciguando y los brotes de rebelión vienen cuando nace una generación que no conoce lo que pasó ahora de aquí a 20 años cuando los niñitos que nacieron o están naciendo ahora vivan de aquí a 20 años más ellos van a rebelarse como se han revelado a lo largo de las fechas que te he dicho porque la de hoy ya la pacificaron la de hoy está pacificada ¿por qué? por la acción del 11 de julio la historieta del dramaturgo y lo que tú sabes ahora van a entretener con la izquierda crítica y con la salida de Irmana y así se meten 20 años más como Fidel que dando una olla un chocolatín un cafetín un calentador de agua y tres arros y un televisor y un refrigerador estuvo el pueblo cubano 20 años en la llamada revolución energética pasaban tres años la gente esperaba una cosa y cinco más esperaban otra y así los metió 20 años y así pasó el periodo especial desapercibido la gente esperando de cosita en cosita los buchitos de agua que la tiranía le ha dado y así va a pasar ahora y ha pasado siempre y seguirá pasando olvídate de eso y así va